Bien, Finn, ¿listo para instalarte en el 37? Sí, hablando de eso, Jake, cuando te fuiste, en serio enloquecí, fue lo peor que pudo haberme pasado. Ah, por favor, aún tienes muchas cosas por las cuales vivir, ¿cierto? Sí, pero en el fondo, solo esperaba el día en que pudiera verte de nuevo. Señor Muerte, quiero regresar. Me enorgulleces, hermano. Gracias, hermano. Estarás listo para el 50 más rápido de lo que crees. Regresa al mundo y vive tu mejor vida. No, espera. No soy tu mamá. Me pregunto en qué me convertirá la vida esta vez. Jake, ¿qué estás haciendo? Acabo de tener mi bendita epifanía. Lo sé, solo regreso por la diversión, porque es grandioso estar vivo contigo. Excelente razón. Finn y Jake están juntos de nuevo. Podcastingo. S Bra case. No. No. Gracias por ver el video.